Bueno, fue un hombre muy trabajador que se hizo siempre en su vida un espacio para la poesía y para la poesía centrada en Punta del Este que a pesar de que nosotros ya nacimos en Montevideo él se fue a trabajar allá, siempre la tuvo muy presente, estaba llena la casa de recuerdos, fotos, cuadros y bueno, estuvo toda la vida escribiendo, aparte del libro este que nació el libro salió el mismo año que yo nací, en el 57 después siguió escribiendo, tiene una gran cantidad de libros que los pudo sacar recién después de jubilarse también de recuerdos, de personajes, de historias como todos los padres, digo yo, es una referencia de conducta es un recuerdo que queda permanente en uno él siempre estuvo, hasta sus últimos días, publicando poesía y anécdotas y situaciones de Maldonado y Punta del Este de emoción, digo, agradecemos mucho que esté en el recuerdo y que a través de él, bueno, se recuerde ese Punta del Este viejo que era lo que él quería de quedar en la memoria y por eso lo rescató escribiendo la pena y hasta las AC la zona Gracias por ver el video.